Muchas gracias, Cuca. Seguimos por acá por la zona de Kibón y ya voy a saludar a Vero Montoli de la Fundación Corazoncitos porque se viene un Megastrogonoff. ¿Cómo te va, Tobias? Hola, muy bien y bueno, bienvenidos a nuestra preparación de nuestro mega evento anual. Ya están aprontando todo, acá estamos viendo todos los preparativos. Ya se hizo como un clásico este Megastrogonoff. Sí, este es el séptimo año que hacemos el Megastrogonoff. Este año volvimos al Kibón porque bueno, durante la pandemia nos fuimos a las canteras del Parque Rodó porque bueno, era donde estábamos como un poco más contenidos y cumplíamos con todas las normas de sanidad. Pero bueno, este año volvemos a la presencialidad como el año pasado y al Kibón, nuestro lugar que la verdad es muy cálido para nosotros. Pero vamos a invitar a la gente que se quiera acercar, de paso a colaborar, pero aparte a no perderse un montón de actividades que tienen preparadas. Por supuesto, están todos invitados este domingo 22 de octubre a las 11 y 30 de la mañana comenzamos. Va a estar nuestro padrino, que es el chef de la selección, Aldo Cauterucho, que hace un exquisito estrogonoff. Bueno, la porción sale 350, que va en un contenedor plástico que queda de recuerdo para todos los hogares. Y bueno, van a haber muchas actividades, van a haber bandas, Tachangol, Dame 5, Fruta Planeta para Niños, va a estar La Trasnochada, va a haber un grupo de Zumba. La idea de nosotros es que la gente venga a colaborar, a divertirse, a comer un rico estrogonoff. Y bueno, apoyar a nuestras causas, que bueno, es poder colaborar con todas las familias que tienen niños con cardiopatía. Y bueno, todo lo hacemos de corazón y queremos que la gente nos apoye. Justamente eso te iba a preguntar, para el que todavía no tiene el gusto de conocer a qué se dedica la Fundación Corazoncitos. Contanos un poco cómo es el trabajo de ustedes. Bueno, nosotros somos un grupo de padres de niños con cardiopatía, que bueno, algunos están en tratamiento, otros lamentablemente ya no están con nosotros. Pero bueno, lo que hacemos es trabajar justamente para apoyar a todas esas familias de niños con cardiopatía. También trabajamos en la detección precoz. Queremos que cada vez sean más los casos de que sean detectados en el embarazo para poder recibir a ese niño con un equipo especializado. Trabajamos mucho en la capacitación de médicos, tanto en el exterior como en el Uruguay, porque la idea nuestra es que cada vez sean menos los niños que tengan que trasladarse al exterior por un tratamiento. Y bueno, brindarle el mejor tratamiento aquí en nuestro país. Y bueno, después todo el apoyo que se le pueda dar a aquellas familias que tienen que atravesar estos momentos. Son momentos duros para toda la familia. Recibir la noticia de que su niña tiene una cardiopatía es shockeante. Y bueno, queremos que se sientan apoyados por otros padres que también hemos pasado por lo mismo. Que es también darle la tranquilidad que en nuestro país se puede vivir con un corazoncito diferente, emparchado muchas veces. Y bueno, todo el apoyo tanto psicológico para las familias del interior que, bueno, tienen que trasladarse a Montevideo, porque los dos y más se encuentran en Montevideo. También tenemos un contrato con la campana, entonces le brindamos el alojamiento, las comidas. Queremos que esas familias se sientan contenidas y que dediquen su tiempo y su energía al cuidado de su hijo. Y que bueno, que del resto tratamos en la fundación de apoyarlos y ayudarlos en todo lo que más podamos. Qué importante eso que contabas de que no solo ayudan a los niños con estas cardiopatías, sino también a sus familias. Y que ustedes también ya pasaron por eso también. Claro, es muy importante mantener a la familia apoyada porque es el apoyo que tiene el niño. Más allá del tratamiento y de los médicos, la familia, la contención familiar es lo máximo. Y bueno, y nosotros que lo hemos pasado, tener el apoyo de otras familias y que nos cuenten sus experiencias. Y bueno, saber que hay una fundación detrás que nos puede brindar ese apoyo es fundamental. Yo estoy viendo, es impresionante todo el armado ahí que ya están dejando todo pronto. Vamos a repetir antes del cierre, 350 pesos la porción. Se puede adquirir por Red Ticket o también aquí vamos a tener boletería ese mismo domingo. Pero, importante, no se suspende por lluvia. Ya tenemos contratada la carpa que va a tapar la paellera. O sea, la comida va a estar segura y en condiciones. Así que bueno, están todos invitados a pasar un domingo diferente, apoyarnos y bueno, disfrutar. Muchísimas gracias por estos minutos y ojalá que acompañe la gente. Muchas gracias a ustedes y muy bienvenidos. Cerramos desde acá y los invitamos a todos a colaborar en este mega estrogonofe solidario. Muy bien, Nadia, no hay que olvidar que entonces aunque haya lluvia, igual hay que colaborar en la porción y te llevas a tu casa. Exactamente. Divino. Yo voy a estar por ahí en el lago. Muy bien, muy bien, Lu. Muy bien, besos grandes. Nos vemos un ratito, Nadia. Hasta el lunes. Hasta el lunes, buen fin de... ¡Gracias! ¡Gracias!